Seguimos aquí conociendo, descubriendo tantas maravillas acá en la provincia de Inbabura. Bueno, mi querido Gerardo, nosotros tenemos ahorita una actividad y para esta actividad quiero que te pongas un sombrerito de paja toquilla para que no te quemes. Y vamos a hacer una cosa. Tú sabes que en este proceso nosotros tenemos que conocer a gente y a emprendedores. Y por eso es que tenemos acá a Marcelo, al ingeniero Marcelo Reynoso. Hola Marcelito, ¿cómo estás? Bienvenidos, muy bien, gracias. Nos dedicamos a la fruticultura en forma general, pero en forma especial al cultivo del aguacate. Esta es la variedad que nosotros estamos promocionando en este momento en el país a través de Corpo Aguacate para llegar al mercado de exportación por las grandes cualidades que tiene en el mercado internacional y por las grandes expectativas que el país puede tener si desarrollamos este cultivo. ¿Y cómo cortamos este de la mata? Es fácil, mi querido. Yo también si le hago a este. Yo también le hago. Claro. Es que usted también le hace a otros cultivos, ¿no Gerardo? Sí, pero hay que ver uno que usted ya ha de cortar. Este puede estar, ¿no? ¿Cierto Marcelo? A ver. Sí, señor. Facilito, dice. Sí, muy fácil. Me encanta a mí ese tipo de trabajitos. Venga, le pongo un poco la oreja. Oye, mi estimado Gerardo, ¿sabías una cosa? El Banco Nacional de Fomento hoy ha cambiado de una manera bien interesante para bien. Y ahorita me acaba de decir Marcelo una cosa. ¿Qué tan complicado fue sacar el crédito? Bueno, eso fue la cosa más fácil que pude observar y que me daba mucha satisfacción. Y realmente me he quedado sorprendido que en el término de 8 o 10 días fue asignado el crédito. Y con una cosa que es importante que hay que recalcarla. Antes nosotros teníamos que golpear las puertas en los bancos, hacer colas, hacer lobby para que nos puedan atender. Y hoy día, una cosa que es muy importante y quisiera recalcarlo, el funcionario del banco ha estado golpeando la puerta para ofrecernos el crédito y darle seguimiento a ese proceso. Entonces eso realmente nos ha generado un impulso para el crecimiento. Hoy día podemos contar con 6.500 dólares para la implementación del cultivo del aguacate y 3.500 dólares para mantenimiento del cultivo. Durante los 3 o 4 años. Realmente eso no es el valor que uno gasta hasta el tiempo de llegar a la producción. Pero sin embargo, eso es un gran incentivo que el productor puede hacer. Hay que felicitar a los que están apoyando al Banco Nacional de Fomento, a todos estos emprendedores. Mira que es un producto que aparte que no es, como dije hace un momento, no muy largo plazo, que tiene rentabilidad. Hay que apuntarle al aguacate. Aparte que es el Viagra del pueblo, ¿no? Además, mira, yo te lo digo por experiencia propia. A mí me mandaron a comer aguacate no por Viagra, sino por... No, digo, ustedes lo escucharon, digo clarito, por experiencia propia. Claro, pero déjame terminar. Porque el aguacate tiene colesterol del bueno. El cuerpo humano tiene el colesterol bueno, que es bueno, y el colesterol malo. Así es que hay que comer aguacate para tener buen colesterol. El bueno. Además que a ti te funcionó de maravilla, por eso tienes gemelitos, ¿no? Yo como aguacate desde que tengo cinco años. Y cuando vayas, Chonita, al cementerio querido, y me halles en una tumba, no vengas porque al llorar, también me fijaré. Hay todos los días de quedar... Hola, Marcelito, ¿cómo estás? Bienvenidos, muy bien, gracias. Nos dedicamos a la fruticultura en forma general, pero en forma especial al cultivo del aguacate. Esta es la variedad que nosotros estamos promocionando en este momento en el país, a través de Corpo Aguacate, para llegar al mercado de exportación. Por las grandes cualidades que tiene en el mercado internacional, y por las grandes expectativas que el país puede tener, si desarrollamos este cultivo. Ya, ¿y cómo cortamos este de la mata? Es facilito, mi querido. Fácil, a ver. Yo también si le hago a este. Yo también le hago. Claro. Es que usted también le hace a otros cultivos, ¿no, Gerardo? Sí, pero hay que ver uno que usted ya ha de cortar. Este puede estar, ¿no es cierto, Marcelo? A verlo. Sí, señor. Facilito dice. Sí, muy fácil. Sí, muy fácil. Me encanta a mí ese tipo de trabajitos. Bueno. Le pongo un poco la oreja. Oye, mi estimado Gerardo, ¿sabías una cosa? El Banco Nacional de Fomento ya ha cambiado de una manera bien interesante para bien. Y ahorita me acaba de decir, Marcelo, una cosa. ¿Qué tan complicado fue sacar el crédito? Bueno, eso fue la cosa más fácil que pude observar y que me daba mucha satisfacción. Y realmente me he quedado sorprendido que en el término de ocho o diez días fue asignado el crédito. Y con una cosa que es importante que hay que recalcarla. Antes nosotros teníamos que golpear las puertas en los bancos, hacer colas, hacer lobby para que nos puedan atender. Y hoy día una cosa que es muy importante y quisiera recalcarlo. El funcionario del banco ha estado golpeando la puerta para ofrecernos el crédito y darle seguimiento a ese proceso. Entonces eso realmente nos ha generado un impulso para el crecimiento. Hoy día podemos contar con 6.500 dólares para la implementación del cultivo del aguacate y 3.500 dólares para mantenimiento del cultivo durante los tres o cuatro años. Realmente eso no es el valor que uno gasta hasta el tiempo de llegar a la producción. Pero sin embargo, eso es un gran incentivo que el productor puede hacer. Hay que felicitar a los que están apoyando al Banco Nacional de Fomento, a todos estos emprendedores. Mira que es un producto que aparte que no es, como dije hace un momento, no muy largo plazo, que tiene rentabilidad. Hay que apuntarle al aguacate. Aparte que es el Viagra del pueblo, ¿no? Además, mira, yo te lo digo por experiencia propia. A mí me mandaron a comer aguacate no por Viagra, sino porque... No, digo, ustedes lo escucharon, digo clarito, por experiencia propia. Claro, pero déjame terminar. Porque el aguacate tiene colesterol del bueno. El cuerpo humano tiene el colesterol bueno, que es bueno, y el colesterol malo. Así es que hay que comer aguacate para tener buen colesterol. Además que a ti te funcionó de maravilla, por eso tienes gemelitos, ¿no? Yo como aguacate desde que tengo cinco años.